Hola amigos de moda y estilo, el día de hoy te traigo una super recomendación. ¿Te acuerdas de aquel clásico literario Mujercitas de Lois Alcott? Que bueno, narraba la historia acerca de cuatro chicas que vivieron la guerra civil en los Estados Unidos y la ausencia de su padre y bueno, sus aventuras por allí. ¿Qué crees? Que yo estando en el centro comercial me encontré con este libro, Mujer Sobres. ¿Ok? Este libro que escribe Rocío Hichazo y que es de la editorial Leto y que además tiene un precio muy accesible, pues es una guía que debemos de tener todas las mujeres sí o sí. Es divertidísimo, trae unas ilustraciones. ¿Te acuerdas de ese libro del poder de la ropa de Lucilara, nuestra consentida de Glamour y de Antonio González de Cosío? Bueno, pues este libro es muy, muy parecido. Ven nada más qué ilustraciones tiene. Checa. Y bueno, los temas además, los temas súper, súper actuales. Y mira, me encontré con esta página y no sé si te acuerdas que Society Condesa nos permitió grabar por ahí las cápsulas de Alex Salas, el fotógrafo de los famosos. Se me hizo muy padre que viendo este libro me encontré aquí también Society, el cafecito, y una chica toda nerviosa. Pero bueno, amigos de moda y estilo chicas, chicos, es un libro que une además. Yo lo adquirí, lo compartí con mis hermanas y estábamos todas muy contentas y divertidas y pese a que somos también personalidades diferentes, mis hermanas y yo, pues nos encontramos cosas que nos latieron mucho, ¿no? Y además son temas de actualidad, temas para las mujeres, otras que ahora somos todas, todas nosotras, ¿no? Y es un libro que yo creo que está considerado, ahora sí que lo pueden leer chavitas, de qué te gusta a los 15, 16 años que ya empiezan con unas ideas diferentes y que están en este proceso de convertirse en mujeres adultas con responsabilidades y, pues bueno, con todo lo que esta edad nos trae y nos habla acerca de la pareja, de los exnovios, de las mujeres de hoy, por supuesto, de cómo nos llevamos con los hijos, cómo nos vamos a llevar con la suegra, buscar un hombre perfecto, en fin, que comemos igualmente, ¿no? Y algo que me pareció súper interesante, fíjate, este, el primer capítulo que se llama Terapia de pareja, tu cabello y tú. Y pues bueno, creo que va así como que muy a lo conmigo porque eso es algo que sí definitivamente no se me da, cuando te podrás dar cuenta, ¿sí? Creo que mi cabello y yo necesitamos terapia de pareja. Y bueno, este libro me pareció encantador, este, y trae muy buenos consejos, ¿sí? Te vuelvo a repetir, es un libro con el que te vas a divertir, trae algunos ejercicios igualmente que tienen que ver por ahí con el autoestima, como qué tanto nosotras nos valoramos o no. Entonces es un libro que te va a divertir, que si lo compartes con tus hermanas te va a unir también con ellas, porque aunque seamos diferentes personalidades, te repito, al fin y al cabo todas somos mujeres y todas compartimos muchas, muchas cosas y muchos secretos acerca de la belleza, nuestras ideas acerca de los hombres, nuestros ideales masculinos, por supuesto, y pues aquellas cosas que también amamos mucho y que son muy, muy de mujeres, de nuestra feminidad, ¿no? Ya sabes, la salud, la belleza, los tacones, por supuesto, no, un guardarropa. En fin, es un libro que definitivamente, amigas de moda y estilo, debes de tener, debes de traer siempre contigo y para los amigos de moda y estilo que tienen por ahí a sus chicas consentidas, pues cómprenselo, está muy padre, soy tu amiga Victoria Lux, nos vemos la próxima en nuestra siguiente recomendación de moda.